El presidente de la República, Lenín Moreno, viajará este viernes a México para asistir a la toma de posesión del presidente electo Manuel López Obrador. Al menos 13 jefes de Estado, 7 vicepresidentes, un rey y un príncipe son parte de la lista de invitados. La ceremonia de cambio de poderes se realizará el 1 de diciembre.